Tengo una mente abierta a todo y apegada a nada. Uno de los principios que el Dr. Dyer explica que es como una especie de filosofía en su vida es que él dice de que nadie sabe lo suficiente como para ser pesimista sobre algo. Cuando cerramos nuestra mente a lo que es posible, estamos cerrando la puerta a la genialidad que vive dentro de cada uno de nosotros. Tener una mente abierta no significa encontrarle pero a todas las cosas que hemos aprendido. Es abrirnos a la idea que cualquier cosa es posible. Tener una mente abierta a todo y apegada a nada es eliminar esa tendencia de buscar la oportunidad para sentirnos ofendidos ante cualquier cosa. La gente hoy día busca las maneras de sentirse ofendidos sobre cualquier cosa y por muchas razones, por la forma en que se visten, por la forma en que nos hablan, por la forma en que nos tratan. Una mente abierta siempre encontrará un ángulo diferente de ver las cosas. La mente abierta siempre encontrará un ángulo diferente de ver las cosas. La mente abierta siempre encontrará un ángulo diferente de ver las cosas. ¡Gracias!